La Iglesia de Jesucristo 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 Está en acomodarnos en cada momento con lo que Dios quiere, como Él lo quiere y cuando Él lo permite La Iglesia de Jesucristo Oración a nuestra Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dios te salve, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo